Hoy vamos a hablar aquí en La Hoguera del Poder de uno de los personajes que marcaron durante casi dos décadas el periodismo en nuestro país. Un personaje a que don Julio Scherer calificó como el mejor y el más vil de los reporteros. Un tipo al mismo tiempo brillante, porque era brillante, y al mismo tiempo de una oscuridad personal y de una corrupción absoluta. Vamos a hablar de Carlos de Negri, maestro. ¿Cómo está mi querido señor? Es uno de los apellidos que más se quedaron en el inconsciente colectivo de una sociedad. Para mí las dos décadas donde de Negri realmente fue el dueño de esta sociedad fueron 50 y 60. Él muere asesinado el primero de enero, o sea como a la una de la mañana, de 1970. Asesinado de un balazo, tirado por la espalda, que le lanza su última esposa, linda, linda de Negri, verdaderamente harta, hastiada de los abusos, los golpes, las vejaciones, todo tipo de humillaciones que un ser humano puede hacer solamente, en mi opinión, si fue martirizado en épocas muy pequeñas. Entonces, Carlos de Negri, este gran monstruo fascinante para la sociedad, es el gran ejemplo, maestro, de cómo la sociedad mexicana construye un dios monstruoso y después que lo construye vive con miedo y el miedo le da una docilidad con ese personaje. A ver, vamos a poner a la gente porque conocemos la historia de Carlos de Negri. Carlos de Negri es el periodista estrella durante muchos años del periódico Excélsior. Respetadísimo por todos. El columnista escribía lo mismo de espectáculos que de política, era la columna de la presidencia de la República. Una de sus columnas se llamaba Arsénico y otra se llamaba Miscelánea Política. Y después hizo el fichero político, este que es el antecesor de otra columna que existe todavía ahora, pero que fue muy famoso, que eran planas del periódico, que eran los frentes políticos, cobraba todo lo que publicaba Carlos de Negri. Según varios conocedores, él fue el iniciador del manejo de o me pagas o digo. O sea, por eso el título del libro, el vendedor de silencio. Y de otras cosas, cobraba por el silencio. Exactamente. Por no publicar lo que sabía. Carlos de Negri decía que tenía... Una vuelta de tuerca de la periódica. Tenía tres ficheros. En un fichero estaban todos los que habían, de todos los que había recibido dinero y tenía arreglos con ellos. En la mitad había todos los que no le daban arreglo y se habían negado un acuerdo con él. Y el tercer fichero eran los persuasibles. Eran aquellos que podían tener algo que él podía de alguna manera ajustar y decir, vamos a ver qué secretos, qué debilidad, de qué está construido este ser humano, esta familia, este apellido. Carlos de Negri supo ver tres cosas en la sociedad mexicana. Una moral verdaderamente oscura. Una moral muy escondida. Familias, maestro, que yo creo que fueron de grandes fortunas y de grandes riquezas que si uno saca cuentas de lo que ganaban con el trabajo, no ajustaba con las mansiones que tenía. Cualquier parecido con la realidad actual, maestro, pura presidencia. Pero ese era el México que se estaba forjando, el México alemanista, la arquitectura alemanista, las casas enormes de las lomas, el sentido de la industria. Y alrededor de todo esto, familias enriquecidas con enormes secretos, con enormes miedos y con zonas muy obscuras. Inclusive hasta con vergüenza de sus orígenes en el nacimiento. La segunda cosa que entendió perfectamente...